Y tenemos el orgullo de contar con especialistas en diferentes disciplinas, semillero, fruto de la universidad pública y en este caso en concreto de la Universidad Nacional de Río Cuarto. También vamos a contar hoy no solamente con un especialista sino también con un alumno, alguien que se está formando en este caso en economía. Bienvenidos Jorge Hernández, gracias por acompañarnos, economista, docente de nuestra casa de estudios y también Matías Ozan de quinto año de Ciencias Económicas, ¿no es cierto? Sí, licenciatura en Economía. Bien, bueno, gracias por estar hoy aquí. Nos van a ayudar ellos a hacer un análisis de cómo se presenta la economía de nuestro país luego de los resultados de las elecciones del domingo. ¿Qué se puede decir al respecto Jorge? Bueno, me parece que lo que hay en el corto plazo, una esperanza de que algunas cosas se vayan modificando en beneficio de sectores que han estado extremadamente castigados durante este proceso renovado del neoliberalismo en la Argentina, ¿no? Uno encuentra que, los datos que todos conocemos, un crecimiento de la pobreza importante, un crecimiento de la indigencia, esto es gente que tiene problemas para alimentarse adecuadamente, ¿no es cierto? Y otra serie de compromisos que se han generado en estos cuatro años y que van a tener un impacto intergeneracional importante, ¿no? El crecimiento de la deuda que ha permitido un modelo de valorización financiera y fuga de capitales en la Argentina va a tener un fuerte impacto en las generaciones que vienen, ¿no es cierto? Hubo un relajamiento artificial de la restricción externa a partir del endeudamiento que fue absolutamente inconducente al punto que ahora tenemos reimplantada una administración de la restricción externa en el modo de cepo mucho más intenso que el que hereda el gobierno del presidente Macri cuando asume, ¿no es cierto? Y esto, bueno, la preocupación que tenemos por lo que viene, me parece que tiene en este espacio político que va a asumir la posibilidad de generar la ilusión de que algo puede mejorar, ¿no? Yo siempre estoy diciendo, sobre todo en estos últimos tiempos, que reconstruir las condiciones más insatisfactorias que hoy está atravesando la Argentina, va a ser un proceso largo que la gente debe tener la ilusión de que el futuro es mejor porque es imprescindible para que así sea, lo que debe tener la prudencia de que no va a ser inmediato los cambios que se van a empezar a observar, ¿no? Hay algunos que son impostergables, atender los problemas de alimentación más básicos y los problemas de salud más urgentes son una necesidad del ya, ¿no? Y otros problemas económicos ya más vinculados con la posibilidad de construir un futuro diferente también tienen una urgencia que no es la misma, a pesar de que son urgentes, resolver el problema de la deuda externa, resolver algunos problemas vinculados a la asignación de recursos, son urgentes como segunda urgencia, puesta primero, ¿no?, la atención de las necesidades de los más postergados. La ilusión y la necesidad de que se presente un panorama, que se avizore un panorama diferente, esperanzador, prometedor de los cambios que necesitamos, ¿no? ¿Cuál ha sido, Matías, tu experiencia como estudiante durante estos años de carrera, ¿no? Imagino que ustedes, a partir de posicionarse y comprometerse con una disciplina como la economía, imagino que deben poner en la mesa del debate las coyunturas e incluso aquellos procesos más largos que nos atraviesan. ¿Cómo hacen este ejercicio? Bueno, nosotros sí ponemos en debate, si no es en la mesa, es en clase o si no, hasta a veces en una previa, de debates de la coyuntura y muchas veces son con compañeros, hablamos también mucho de lo que es la estructura de la economía. Hablamos de cómo se fue desenvolviendo un poco la Argentina y también de cuáles pueden ser las posibles cosas que se podrían hacer para, si no es solucionar del todo, es mejorar un poco la situación, porque como decía José, Jorge, de que hay una ilusión de mejorarla, pero el proceso es largo, no puede ser inmediato. Y en nuestra currícula, como yo lo veo, es de que hay materias que nos exigen y nos incentivan también a debatir, a plantearnos en distintas posturas y poder no solamente defenderlas, sino también cuestionarlas. De qué cosas están pasando y por qué hay modelos que dicen que pasa una cosa y no pasa. Eso es lo que vemos durante la carrera y en donde la materia que estoy cursando con él, que él es mi docente, que es Seminario de Economía Argentina, ponemos en debate todas esas cuestiones de la historia en Argentina, de cómo se fue dando a lo largo del tiempo y de por qué algunas cosas que decían de que iban a pasar, no pasaron. Hay un ejercicio necesario, ¿no? Sobre todo para hacer docentes y alumnos, alumnos entre alumnos, docentes entre docentes, este intercambio permanente de saberes, de información y sobre todo fundamentalmente teniendo en cuenta que el alumno necesita formarse porque es un profesional que el día de mañana tiene que dar una respuesta concreta respecto de esta educación que está recibiendo. Estuvimos escuchando mucho en estos días un término que es el del CEPO. ¿Por qué se implementa? ¿De qué manera? ¿Y por qué Mauricio Macri, luego de las elecciones, lo lleva adelante cuando fue, digamos, uno de los bastiones de su campaña, estar en contra del CEPO? Sí, esto, lo del CEPO tiene una connotación que creo que la denominación de CEPO, a una restricción al acceso de divisas o a una forma de administrar el mercado de divisas que ha tenido diferentes modalidades y diferentes intensidades en toda la historia argentina, ¿no? Esto lo veníamos trabajando con los chicos en el aula. Ha ido cambiando, agravándose la adjetivación, la denominación, ¿sí? Y hasta llegar a CEPO, que es, el CEPO es un claro instrumento de tortura, ¿no? Se instaló en el 2016, 2018, perdón, 2014, empieza a restringirse el acceso a la divisa y desde los medios de comunicación y desde algún proyecto político se instaló el nombre de CEPO como una acción de castigo a la población, ¿no? Cuando es una medida de política de gestión del tipo de cambio, pero que tiene esta connotación, ¿no? De ser una adjetivación despectiva de una política, sobre todo del espacio teórico convencional, de la economía ortodoxa y de la política neoliberal, ¿sí? Que supone que la mejor alternativa a todos los males de la humanidad es desregular, minimizar la acción del Estado, que sea el mercado quien libremente vaya haciendo la asignación de favores y pesares entre la población y que el que tiene pesares es porque se lo merece y el que tiene favores también porque se lo ha ganado, ¿no? Y en ese sentido, el gobierno de Macri, que creo que el proyecto político del macrismo hizo mucho para que el CEPO se llame CEPO, tiene que instalarlo nuevamente porque es muy difícil en una economía como la Argentina, que tiene recurrentes problemas del sector externo, recurrentes faltas de divisas de dólares, ¿sí? En concreto, para un determinado tipo de cambio, lo resuelve con devaluaciones explosivas que ha pasado o lo resuelve con endeudamiento que ha pasado. En general han sido o no, las dos cosas juntas son un cóctel que no ha sido tan frecuente y que es bastante lesivo para la economía argentina. En este periodo se han dado conjuntamente las dos situaciones, la de restringir el acceso al dólar porque el dólar sube y hay un montón de gente que no lo puede comprar, ¿sí? Y cuando la gente sigue teniendo alguna capacidad de compra, poder comprarlo. Ayer charlábamos con un colega de por qué lo habrán puesto en 200 dólares el límite máximo y decíamos, bueno, debe ser por esta preocupación que ha tenido siempre por los que menos tienen. Claro, claro. ¿Para qué? Matías, ya que ustedes lo han tenido como tema dentro de las aulas, ¿es necesario esto, el CEPO? El CEPO yo ahora lo veo necesario si es que no queremos que la divisa tome un precio que sea muy, pero muy alto en lo que está ahora. Porque al ser una moneda fuerte, ante problemas de incertidumbre o riesgo, no solamente lo que son las empresas se van al dólar, sino también las personas comunes. Argentina en toda su historia ha tenido muchos procesos en donde, ante la crisis y ante el miedo, las personas se refugiaban en algo y se refugiaban principalmente en dólar. Entonces, al tener todavía esa idea y regada en la mente de el dólar es la moneda que nos va a salvar, nos vamos al dólar, entonces generamos una presión de demanda que es muy alta. Argentina no cuenta con las reservas para poder liquidarlas y mantener una moneda estable ni siquiera hasta diciembre, entonces es necesaria una medida restrictiva que a corto plazo va a mantener la moneda, pero a largo va a generar muchas, pero muchas ineficiencias, por así decirlo, que pueden recaer en otras crisis más. En estos días ha habido mucho análisis por parte de especialistas de diferentes disciplinas en torno a esta temática. Y alguno de ellos decía que Mauricio Macri, durante su gestión política, ha beneficiado a una clase social dominante, a un sector político que es propietario de corporaciones, de empresas, y que les ha otorgado un poder, una influencia tal sobre miles de trabajadores, sobre los recursos de nuestro país. Y este beneficio, uno podría decir, sí, fue una derrota la electoral, pero en términos económicos y de poder, ¿fue una derrota? Si uno tiene en cuenta lo representativo de su figura respecto de este sector al que estaba haciendo referencia. Ha sido una derrota porque un proyecto que va por la reelección tiene la intención de seguir ejerciendo el poder. Ahora hay un sector fortalecido, luego de toda esta gestión. Hay un sector fortalecido, me parece que hay un sector que ha ganado mucho dinero. Ha habido una transferencia de recursos. Esto cuando uno empieza, yo no tengo demasiado elementos para hacer imputaciones de discrecionalidad y demás cuestiones. No uno tiene la información más agregada sobre la que puede opinar. Y lo que uno encuentra es que ha habido un proceso regresivo de la distribución del ingreso. Esto es que los sectores que menos ganan, ganan ahora relativamente menos que los sectores que más ganan, que ganan relativamente más. Ha habido una transferencia de renta de abajo hacia arriba. Uno puede suponer que los de arriba son los amigos del presidente Macri. Puede suponer que hay una... Esto en términos de la teoría económica y de la legitimación de estas situaciones, dicen, bueno, es correcto que esto suceda porque los de arriba son los que después van a generar inversiones que van a derramar en el beneficio de los de abajo. Cosa que en general no se verifica con mucha intensidad en lo empírico. Pero ha habido estas cuestiones. Uno mira el proceso de reconstrucción de tarifas de servicios públicos, que han sido un elemento que ha castigado fuertemente los ingresos de los sectores de las clases medias y bajas de la Argentina y encuentra que la mayoría del ingreso, la mayor proporción del ingreso que se ha generado al sector de la energía está explicado no por la producción de energía, sino por el transporte. En el transporte uno encuentra también vínculos entre funcionarios del gobierno con propietarios de las empresas y encuentra ahí una ligazón que puede hacer sospechar estas cuestiones. Que ha habido un gobierno que ha fortalecido a un sector de la sociedad argentina y fundamentalmente lo que ha sucedido ha sido, a través del proceso de endeudamiento, un fuerte condicionamiento para la construcción de nueva política. Dejarle al Estado argentino y al pueblo argentino una situación de extremada vulnerabilidad externa. A esto de que las reservas se están perdiendo, se agrega la situación de que en marzo del año pasado el sector privado externo dejó de querer prestarle a la Argentina. No tenemos posibilidad de pedirle préstamos a los privados argentinos. Se recurrió al Fondo Monetario que está con un tramo de un compromiso que ya tendría que haber desembolsado sin hacerlo. Está difícil la situación, ¿no? Con vencimientos de deuda que son muy intensos para el próximo año, para el siguiente y explosivos para el tercer año de la gestión de quien asume en diciembre. Hay una situación que es compleja. Mirado desde el CEPO también uno analiza esto, ¿no? Cómo hay una gestión de la política económica que tiene beneficiarios y que tiene sectores que se perjudican. En esto lo único que se ha CEPO es la tenencia del acceso al crédito, el acceso, perdón, a la divisa para ahorro. Todas las otras formas siguen estando viables para acceder a divisas del Banco Central. Sea el turismo en cualquiera de sus formas, sea importaciones de cualquier tipo sin restricciones, ¿no? Que son las que, en mi opinión, explican la mayor demanda de divisas. La demanda de divisas por motivos de cobertura, como decía Matías, de cobertura en procesos de incertidumbre o de inflación que han tenido las clases medias. Es el único elemento que se ha bloqueado con el CEPO, ¿no? Excepto esto, ¿no? La sensibilidad hacia los sectores de menores ingresos que pone hasta 200 dólares la restricción, ¿no? Bien. Una última pregunta y es para Matías en este caso. Estudiante de una universidad pública que tiene una importante presencia junto a la red de universidades públicas de todo nuestro país como productoras de conocimiento, dando respuestas de manera constante para el desarrollo de los contextos en los cuales se están insertas. En tu caso en particular estás formando parte, junto con Jorge Hernández, de un proyecto de investigación en producción en territorio. Es así, ¿no? ¿Cómo avizoras en este panorama poder llevar adelante este proyecto? Bueno, yo estoy en un proyecto de investigación de beneficiar de una beca acerca de la territorialidad principalmente de la zona al que yo pertenezco que es el Valle de Traslasierra, en donde intento investigar cuál es la situación de los productores y qué posibilidades hay de una mejora en la situación, calidad de vida, todo lo que nosotros nos hacemos referencia hacia el desarrollo. Y en el panorama actual yo veo que los productores tienen una posibilidad de mejora ya que ellos, Traslasierra, se destina principalmente a la producción de papa y es principalmente mercado interno. Y si hay una mejora en el mercado interno, puedo creer que haya realmente una mejora en la situación. Pero por parte de la divisa yo veo también un poco complicado ya que la mayoría de sus costos están en dólares, entonces ahí veo el efecto ambiguo de que no sé al final qué puede pasar. ¿De qué depende que haya un progreso en torno de la producción de la papa en este caso? Y yo veo por dos partes. Por un lado de oferta, de que mayores productores puedan producir más porque generalmente en esas zonas son de productores pequeños, la mayoría, que al no poder afrontar bien la crisis ellos se ven con necesidad de cerrar y también por el lado de demanda, de que las personas puedan acceder a comprar que es papa, uno de los alimentos que los argentinos más comemos, pero que es muy barato. Que ha tenido una tendencia decreciente el precio a lo largo del tiempo, entonces los productores se ven muy perjudicados tanto por oferta como por demanda. O sea, la prosperidad a futuro es un potencial, ¿no? Sí. De acuerdo a la política económica que se implementa. Sí. Bien, bien. Nos quedó en el tintero hablar de, si puede ser brevemente una línea, un párrafo respecto de la situación de Argentina en este contexto latinoamericano neoliberal con fuertes estallidos sociales. A mí me da la impresión de que la elección fue muy oportuna en la Argentina, ¿no? Dos lecturas. Una que me excede la economía, lo mismo tengo una opinión sobre esto, es que ha habido una gestión desde la política que ha evitado que el conflicto social se salga de cauce, ¿no? Esto la Argentina ha tenido un proceso, los consumidores, los ciudadanos argentinos han tenido un proceso de agresión a su ingreso por el lado de las tarifas mucho más intenso que el que sufrió el pueblo chileno y el pueblo ecuatoriano, que han tenido dos manifestaciones tan extremadamente intensas, ¿no? A mí me parece que, ante un efecto mucho más agudo en la Argentina, la dirigencia política evitó que el conflicto se hiciera más virulento, ¿no? Y la elección aparece en un momento muy oportuno, ¿no? Así que la sociedad argentina elija un proyecto alternativo a este que le está ofreciendo el gobierno del presidente Macri, que pierde, ¿no es cierto?, diez puntos respecto de la proporción de gente que lo acompañó en su elección, que se ve que son las personas que desencantadas con este modelo, están buscando una alternativa diferente, ¿no? Me parece que ahora queda en la responsabilidad política de lo que va a ser la oposición que las cosas puedan ser encauzadas más o menos en los mismos términos y evitar que los padecimientos de la sociedad argentina se agraven, ¿sí? Y con el agravamiento tengan acciones que son comprensibles, ¿sí? Pero evitables. Bien. Jorge, Matías, les agradezco enormemente, docente y alumno. Los vamos a comprometer a que este ejercicio de venir con alumnos a nuestros estudios para profundizar en temáticas se haga ya con periodicidad, ¿eh? Así que gracias a ambos por haberse venido hasta aquí. Muchas gracias por la invitación. Así que solamente quiero agregar esto que Matías se minimiza, su capacidad de investigador está haciendo muy buen trabajo. Bien, bueno, gracias. Felicitaciones entonces. Muchas gracias.